Sí, la verdad que tuvimos la oportunidad de adquirir nuevos componentes para una nueva sala debido a la currícula nueva que tenemos desde el año 2012, que es Electrotecnia. A raíz de eso tuvimos bastante tiempo, con mucho esfuerzo, tratar de poder elaborar el aula completa, primero la parte de infraestructura y después inclusive los componentes internos donde ya tenemos nuevos equipos para esta materia que se llama Electrotecnia. Y estos equipos se compraron con fondos genuinos de la cooperadora, del establecimiento, ¿cómo se han adquirido? Sí, mediante FAE, estuvimos parte de FAE y con mucha ayuda también con la asociación cooperadora que debemos agradecerle porque se han movido muchísimo con respecto a eso para buscar los distintos precios y demás, donde tiene un precio bastante considerable todos los nuevos elementos adquiridos. ¿Y alta la inversión? Aproximadamente. Y aproximadamente por equipo, Arduino te lo puedo decir, son 400 pesos. ¿Pesos por equipo? Por equipo. Bien, y se compraron unos cuantos. 15 equipos. 15 equipos. Profe, y ahora dándole la utilidad al alumnado ya rápidamente. Sí, lo que yo quería acotar también es que compramos, compró la cooperadora una impresora 3D que tenemos acá, que la vimos antes y que la inversión total creo que ronda los 60 mil pesos hasta ahora, desde que yo estoy acá. Yo hace dos años que estoy acá y este es nuestro taller que lo están armando los chicos y están aprendiendo a programar. La primera vez que en la escuela, en quinto año, están aprendiendo a programar para luego, en sexto año, programar PLC. Lo que hacemos acá es automatización. Y sí, ya estamos utilizando los equipos a pleno. Automatización significa pasar desde lo teórico, desde la compu, a la práctica propiamente dicha y que esté en funcionamiento, no sé, un semáforo, por ejemplo. Tal cual, nosotros en primera instancia vamos a empezar con maquetas, que son las que vamos a mostrar luego en la Spotec, y con pequeños robots, que son autistas que se manejan solos. Y después, sí, ya cuando están en sexto año, lo hacen directamente en la parte industrial, pero con sensores y todos industriales. Bien, perfecto. ¿Y cómo se van adaptando los chicos a esta nueva materia? Es espectacular, yo aprendo de ellos. Es impresionante, les gusta y bueno, se enganchan enseguida. Bien, qué lindo, profe, que haya este feedback, está ahí de vuelta, entre el alumno, el docente, y con trabajos que se pueden ver, ¿no? Que son palpables. Sí, la verdad que sí, tenemos la posibilidad de tener gente de afuera, docentes de afuera, que tienen mucha predisposición, y los chicos se están enganchando permanentemente, ¿no es cierto? Lo lindo también de estos componentes, que es una tecnología futura, que por suerte ya estamos combinando con las otras materias, cosa que nos llevó mucho tiempo tratar de hacerlo. Fue bastante difícil la articulación entre materias. Este trabajo interdisciplinario también enriquece. Sí, nosotros le damos continuidad a cuarto año, que es neumática, nosotros acá en automatización nos preparamos para sexto, para la industria, y por tanto los chicos ahora, con esta programación, que te vuelvo a decir que es una noticia muy buena para San Carlos, y para todo Santa Fe, muy pocas escuelas, yo doy en otras seis establecimientos, y te puedo asegurar que muy pocas escuelas tienen este equipamiento, por lo cual yo me vine para acá y estoy gustoso de trabajar con tecnología. ¿Por qué lo tienen muy pocas escuelas? ¿Porque es costoso? Es muy costoso y además es nuevo, es totalmente nuevo, y todavía no se han implementado, salvo en una escuela que es la Funes, los demás no conozco que hayan implementado sistema Arduino, que inclusive hay PLC y demás en base a esto. Los chicos van a conocer lo básico de programación y se van a ir muy preparados de la escuela. Me imagino que establecimientos industriales o pymes miran con buenos ojos estas iniciativas. Y seguramente porque este es el futuro, o sea, es el presente, pero en San Carlos no teníamos preparación de base, y la escuela está cumpliendo un rol social muy, muy importante para la comunidad. ¿La impresora ya es propiedad de la escuela? La impresora es propiedad de la escuela y nos da la posibilidad de, ya viste, fabricar nuestros propios elementos, nuestras propias herramientas, inclusive un pequeño brazo robótico que con tiempo lo vamos a armar propio. O sea, los chicos lo van a diseñar porque saben SolidWorks y por tanto lo vamos a armar acá. La última, profe, en cuanto a esa impresora, para quienes desconocemos totalmente el funcionamiento técnico, ¿con qué se imprime? ¿Qué tipo de material se puede moldear? Mirá, son distintos tipos de plásticos, vamos a llamarlo así para que la gente lo entienda, distintas durezas, distintas calidades. Y lo que puede imprimir es infinito, o sea, mientras que dé el tamaño de la impresora que tenemos, porque tienen distintas dimensiones, obviamente, hay industriales, nosotros tenemos una que es directamente para escuelas, y podemos armar infinidad de cosas, inclusive en sexto año los chicos están armando, bueno, después ustedes a lo mejor ya lo conocen, una mano ortopédica robótica.